En este video vamos a ver cómo sacar los diagramas detallados para vigas, utilizando MidasGen, para esto nos vamos a ir a la pestaña de resultados y seleccionamos la opción de Beam Detail Analysis. Podemos observar inmediatamente que el programa nos arroja una nueva ventana, podemos irnos a las opciones generales de vistas para organizar esas ventanas verticalmente. En la parte izquierda de la pantalla debemos indicar el caso de carga o la combinación de carga de interés, por ejemplo, para este caso el peso propio. En el recuadro verde debemos indicar el número del elemento. Podemos simplemente dar clic directamente sobre el modelo en el elemento de interés, en este caso el elemento 306. Podemos observar que estos resultados se actualizan para este elemento. Los resultados de desplazamientos, fuerzas cortantes y momentos flectores, el programa lo arroja para los extremos I y J, los valores máximos y mínimos, y también los valores donde se encuentra ubicado el cursor sobre el diagrama. Además de esto podemos observar las cotas o las coordenadas X medidas a partir desde el extremo I del elemento, en la cual se obtienen estos valores. En la parte inferior de la pantalla podemos observar tres pestañas con diferentes resultados. La primera corresponde al eje local Z del elemento, que en este caso también corresponde al eje fuerte de la sección. En la segunda pestaña tenemos los resultados a lo largo de la dirección local Y del elemento, que en este caso corresponde al eje débil de la sección. Y por último tenemos los valores de los esfuerzos a nivel de la sección. Podemos ver que por defecto se nos muestran los esfuerzos de vomices, pero también podemos sacar esfuerzos normales, esfuerzos cortantes o esfuerzos principales. Para el caso, por ejemplo, de tau XZ, vamos a dar clic en aplicar, podemos observar que el cortante es resistido principalmente por el alma de la sección, y que estos valores de los esfuerzos son mínimos y máximos para los extremos I y J respectivamente. Esto concuerda con el diagrama de fuerza cortante que encontramos en la primera pestaña, el diagrama FZ.